¿Qué onda mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal MotorGel, mi nombre es Gerardo, el día de hoy vamos a checar una bonita réplica que está padrísima, pero bueno, antes de ir al unboxing y a checar esta réplica amigos, déjenme les comento algo, mucha gente me sigue comentando en los vídeos, incluso por Whatsapp, cosas como, pásame el link de Mercado Libre para comprarla, o donde la puedo comprar, entonces amigos, déjenme les contesto a toda esa gente, todos los vídeos de réplicas que ustedes ven en mi canal, yo las vendo, todas las réplicas que ustedes ven que yo les hago vídeo, yo personalmente las tengo en venta, y para los que preguntan donde la pueden comprar, aquí les dejo todas las redes sociales, les dejo mi Facebook, les dejo mi Instagram y mi Whatsapp, ustedes pueden contactarme a cualquiera de estas redes, mandarme un mensaje, y yo con mucho gusto les voy a estar contestando, y ponernos de acuerdo para yo venderles la réplica que ustedes gusten, ya sea con entrega personal en la Ciudad de México, o con envío, y bueno, para esas son las redes amigos, ahí nos podemos poner de acuerdo, pero si, no me pidan por favor, que les pase un link de Mercado Libre, porque yo no vendo en Mercado Libre, todos los tratos son directamente conmigo, incluso ustedes pueden entrar a mi página y ver ahí opiniones de los clientes, referencias de la gente que pues yo les he vendido, y la verdad, este, pues ustedes pueden darse cuenta ahí, no, de las opiniones de la gente. Y otra cosa amigos, también muchos comentarios me dejan por ahí, de que tal dispara la réplica, que tal sale, cosas que yo digo en el video, o sea, trato yo de hacer todo un video dedicado para hablar de la réplica, dar todos los detalles que puedo, para que ustedes no tengan dudas, y luego me vuelven a hacer preguntas en el video de cosas que ya expliqué, entonces amigos, por favor, no sean malitos, no sean mala onda, y vean los videos completos para que no tengan ninguna duda, yo entiendo que a veces, a lo mejor son los videos un poco largos y les da un poco de flojera verlos, pero digo, si tienes tú la duda y te interesa saber, pues ve el video completo amigo, para que tú quedes bien informado y no tengas ninguna duda, si tienes dudas a lo mejor de cosas que yo no mencioné en el video, claro que sí, con mucho gusto te las voy a contestar, pero si son cosas que ya mencioné en el video, te voy a comentar únicamente, mira el video completo por favor, o de plano ya no les voy a contestar a esas personas, entonces amigos, aclarado esto, vamos a hacer nuestro unboxing y vamos a checar esta réplica, bueno amigos, pues vamos a checar nuestra réplica, primero que nada, déjenles muestro, miren, viene en esta caja de cartón, que pues está ni tan grande ni tan pequeña, la verdad está perfecta para guardar nuestra réplica y para lo que contiene, entonces miren amigos, les voy a hacer el unboxing aquí mismo para no perder tanto tiempo, déjenme abro la cajita y para que ustedes vean más o menos lo que nos contiene, a ver si se alcanza a ver bien en la toma y a ver si no se me cae nada, miren, ahí se alcanza a ver, viene todo en esta caja con este plástico bien, perfectamente acomodado y bueno, déjenme les hago el unboxing, vamos a armarla y ahorita les doy detalles poco a poquito de la réplica, primero que nada, miren, viene con este pues pequeño hoja, pequeño manual, que nos indica el nombre de nuestra réplica, es una MK8, vale, entonces bueno, viene este manual y vamos a sacar nuestra réplica y le vamos poniendo poco a poco sus accesorios, aquí tenemos el cuerpo de la réplica, miren, es una réplica bastante bonita, vamos a sacar aquí, miren, viene su culata, esta culata está padrísima, es una culata bastante grande y pesada, esta no la había visto en ninguna réplica de hidrogel en México y bueno, vamos a sacarla, miren, de la culata se saca este tubo, el cual va a ser el que sostiene nuestra culata y donde se va a meter la batería, viene con este cable conector, el cual vamos a meter aquí en el tubo, vamos a meterlo hasta que salga por este lado, con mucho cuidado sin aplastar el cable y miren, vamos a buscarle su posición aquí de ladito, debe de entrar y luego nada más la van a girar y ya quedó bien fijo nuestro tubito, viene con esta batería, es una batería de 7.4 volts, la batería es más o menos buena, pero les soy honesto, para esta réplica creo que le quedó corta, pero bueno, ahorita les doy más detalles de la batería, esta únicamente se va a meter en este tubo y se va a conectar, viene con un conector que es de dos vías, de dos pines, ya lo conocen este conector, entonces se mete aquí la batería y más o menos tratamos de esconder nuestros cablecitos y miren, está nuestra culata, le vamos a presionar este botoncito y vamos a meter nuestra culata aquí con mucho cuidado hasta el fondo y miren, ahí está ya instalada nuestra culata con nuestra batería, viene con este cargador, con este magazine, es exactamente igual a los que traen las M4A1, es un cargador eléctrico estándar, bastante bueno y vamos a ponérselo y miren, ya está nuestra réplica totalmente armada, dije, nos muestro otra cosa también que está bastante chido, miren, esta réplica viene con dos bocas de cañón con dos cortafuegos, la que trae aquí que es totalmente negra y esta que es color naranja, la cual nos va a servir para mostrar que nuestra réplica es de juguete y ya saben si la van a sacar a jugar o esto, pues yo les recomiendo más usar la punta roja, si la van a tener solo en casa para jugar, para coleccionar, pueden dejarla a la negra sin problemas, bueno, viene con una bolsita de hidrogel, estas son aproximadamente, yo creo que deben ser como 5 mil municiones, entonces está bastante chido, viene con estas carcomanías, que son exactamente iguales a las que incluía la M4A1, déjenme ver qué más viene, vienen pues las gafas de seguridad, ya saben, estas clásicas azules que nunca pueden faltarnos, bastante buenas para proteger nuestros ojos en caso de jugar, ya saben, úsenla siempre, y miren, viene esta bolsita con unas miritas y un desarmador, este desarmador es para instalar nuestras miras, déjenme la saco, y miren, son unas miritas de estas tipo de hierro, son abatibles, están muy padres, la verdad me gustaron mucho, y vienen con tornillitos para instalarse en los rieles de nuestra réplica, lo cual está bastante chido porque van a quedar bien fijos y no se van a mover, los vamos a poner aquí en el riel, vamos a aflojar los tornillos y vamos a instalarla, les voy a pausar aquí tantito el bidón, lo que los instalo para que no se haga tan largo, bueno amigos, ya le instalamos las miras, miren, quedaron bastante fijas con los tornillos, y como les mencionaba, son miras abatibles, miren, ahí están abatidas, pero las podemos subir, y miren, cómo se ve nuestra réplica, a ver si se ve bien, porque como tengo el fondo ahí un poco negro, creo que luego no se ven bien, pero miren, esta mirita viene aquí con la puntita, con el, como alfiler, el postecito para apuntar, y en la parte de atrás viene este circulito, ya saben, estas miras se alinean, para poder apuntar, y como siempre les digo, estas miras no son 100% funcionales, y hay veces que apuntas y no le das al objetivo, pero que pues son de juguete, como siempre se los digo, y bueno amigos, pues ya tenemos nuestra réplica totalmente armada, y es todo lo que nos incluye en nuestra cajita, bueno, ahora sí amigos, ya tenemos aquí nuestra réplica totalmente armada, y ahora sí, déjenme, les doy un poco de sus detalles, y bueno, primero que nada, esta réplica pues está basada en un, en un M4, en un AR-15 creo, la verdad no tengo bien el dato, parece una AR-15 por el tipo de cañón, pero bueno, si ustedes tienen más conocimiento sobre el arma real, los invito a dejar sus comentarios amigos, para que todos nos podamos informar mejor, ahorita en este momento vamos a dejarla nada más como MK-8, y bueno, es una réplica que sí es escala 1-1, ya saben, estas sí son tamaño real, son escala 1-1, es una réplica totalmente de plástico, eso sí, es totalmente de plástico, de nylon me parece, que es un plástico bastante bueno, si ustedes ya han tenido réplicas como la M4-1 Jinming, es totalmente igual el plástico, esto es muy bueno, la verdad se siente un plástico de muy buena calidad, y bueno, la única parte que sí viene de metal o de aluminio, es el tubo del cañón, este sí viene en metal, en aluminio, no sé exactamente qué tipo de metal sea, pero bueno, es el tubo de metal, y pues de la parte interna, también miren, tiene esto mismo, que si jalamos la palanquita de carga, se ve nuestro cilindro, que también es de metal, y bueno amigos, esta réplica, estuve checando un poquito su gearbox, eso parece que es un gearbox de generación 8, pero tiene pues ahí un detalle diferente, que bueno, déjenme les digo de una vez, por ejemplo, réplicas como M4-1, tienen el selector de tiro, ya saben, este es el seguro, y si lo movemos aquí o aquí, es solamente full auto, lo que tiene de diferente esta réplica, es de que si tiene sus modos de disparo funcionales, es decir, aquí es seguro, si lo bajamos aquí, es semi automático, y si lo ponemos aquí, es full auto, entonces, eso está bastante chido amigos, es algo totalmente diferente, y genial en esta réplica, y miren, déjenles muestro, aquí está el seguro, aquí está el modo semi, y miren cómo se escucha, es muy bueno, la verdad, no se traba, funciona perfectamente, y si lo pasamos para acá, es full auto, y miren cómo suena, bueno amigos, como verán, tiene una cadencia, bastante buena, la verdad es de que no llega a ser tan rápida, como la M4A1, es un poquito más lenta, pero esto pasa, porque esta réplica, tiene más potencia, recordarán que en videos pasados, les dije que la SCAR, había sido de lo más potente, que había llegado, y pues que creen amigos, esta la estuvimos checando en campo, hace como 15 días, comparando directamente, con la SCAR, y la verdad, tiene más alcance, tiene más potencia, que la SCAR, entonces, de todas las réplicas, que hemos checado de hidrogel, esta amigos, es la más potente, que nos ha llegado, esta MK8, tiene una potencia, brutal, esta réplica, nos está dando aproximadamente, de 35 a 40 metros, más o menos, entonces, está, está muy, muy genial, el alcance, y la potencia de esta réplica, que les mencionaba, por ejemplo, que esta réplica, viene con batería de 7.4, la cual funciona bien, pero siento, que se queda un poco corto, el voltaje, porque por ejemplo, en el modo semi, no puedes hacer tiros, muy rápidos, porque como que se tarda, en responder, más sin encambio, si tú le pones, una batería de 11 volts, se vuelve el semiautomático, muy responsivo, o sea, en cuanto lo tocas, responde al disparo, entonces, la batería de 11, creo que le queda mejor, mejor o muy bien, a esta réplica, pero bueno amigos, esa ya se tiene que comprar, por separado, porque no la incluye, de todas maneras, con su batería de 7.4, funciona perfectamente, como les había mencionado amigos, esta réplica, tiene cargador eléctrico, es ya saben, estándar, es totalmente compatible, con réplicas, como M4, como MK18, como la SCAR, entonces, no van a tener, muchos problemas, en encontrar más cargadores, que por cierto, estos yo también los vendo, son sobre pedido, pero bueno, ya saben, si quieren más detalles, de cargadores, y accesorios, le manden un mensaje, y a mis contactos, bueno amigos, también, quería mostrarles, esta réplica, que tengo aquí, es la color negra, totalmente negra, y pero también llegó, en un color bastante bonito, que es color arena, y miren, aquí la tengo, déjenme se las muestro, miren, nada más, que bonito está, esta réplica, nos llegó, uno de estos dos colores, color negro, y color arenita, que la verdad, de la arena, me encantó, se ve muy, muy bonita, a mí me gustó, más la color arena, honestamente, la única diferencia, que tiene, son las culatas, miren, la culata, de la versión negra, es esta más grande, y miren, esta viene, es exactamente, como la del M4A1, exactamente igual, nada más, cambia, el color, pero la réplica, es exactamente, la misma, tiene la misma potencia, igual, los mismos modos de tiro, es totalmente igual, entonces amigos, esta réplica, es la color arena, a mí me gustó bastante, está, está muy bonita, la verdad, es una réplica, muy compacta, eso sí, ya saben, se puede, se puede, se puede, expandir la culata, para mayor comodidad, pero la verdad, es una réplica, muy cómoda, bastante, corta, bastante versátil, porque nos sirve, tanto para CQV, como para, campo más abierto, entonces, es una réplica, muy versátil, amigos, muy bonita, por cierto, otra cosa, que se me había olvidado, esta réplica, tiene la función, de la palanquita de carga, o sea, esta si la movemos, va a subir nuestras bolitas, y miren, ahí la voy a jalar, para que se escuche el motor, ahí se escucha, por cierto, está, el modo correcto, de utilizar, esta palanquita de carga, cuando ustedes, acaban de abastecer, su cargador, y todavía, no lo han utilizado, hay que sostener, la palanca de carga, unos tres segundos, más o menos, para que nuestro hidrogel, suba, y lo puedas disparar, a los primeros disparos, salga el hidrogel bien, una vez que ya, lo has abastecido, y lo vuelves a abastecer, solamente, hay que jalar la palanquita, que será medio segundo, porque el hidrogel, ya está arriba, nada más, hay que darle, un pequeño llegue así, para que vuelva, a encaminar el hidrogel, y ya suba rápido, entonces, ese sería, como que el modo correcto, de utilizarla, ya que si ustedes, la dejan mucho tiempo, sostenida, lo que va a pasar, es que, bueno, realmente, lo que hace que funcione esto, le da energía, a nuestro cargador, el nuestro cargador, tiene un motorcito, el cual hace girar, un engrane, y va empujando el hidrogel, entonces, si tú dejas la palanquita, mucho tiempo sostenida, el engrane, sigue girando, sigue subiendo hidrogel, y como ya no tiene, a donde subirlo, se empieza a aplastar, y se empieza a romper, entonces, si la dejas sostenida, mucho tiempo, vas a hacer que se atasque, la réplica, que empiece a atorarse, el hidrogel, y que lo aviente destrozado, y bueno, sería más o menos, el modo correcto, de utilizar la palanquita, de carga amigos, y bueno amigos, pues creo que ya son, todos los detalles, de esta réplica, de MK8, espero que no se me pase nada, y bueno amigos, vamos a hacerle la prueba, de tiro a esta bonita réplica, y ahorita regreso con ustedes, para darles un poco más, de detalles, y para darles el precio final, acompáñenme amigos, bueno amigos, vamos a probar nuestra MK8, ya la tenemos llena de hidrogel, vamos a subir las bolitas, vamos a probar el modo semi, vamos a disparar a las dianitas, y a esa lata, vamos a ver que tal dispara, con su batería original, de 7.4, vamos a disparar ahora, el full auto, moviendo aquí su seguro, vamos a darle full auto, bueno amigos, vamos a probarlo, como siempre ahora, con la batería de 11, pero hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a probarlo, con este trazador, y con un poco de hidrogel fosforescente, vamos a ver que tal dispara, vamos a probar el full auto, vamos a probar el full auto, se nos acabó la munición amigos, así dispara esta MK8, bueno amigos, pues ya pudimos checar, la prueba de tiro, de esta bonita réplica, de la MK8, y como pudieron ver, dispara increíble, a lo mejor en el video, no se percibe mucho, su potencia, pero créanme, que en campo abierto, se nota bastante, o sea, si se ve la ventaja, que tiene sobre los demás jugadores, con esta réplica, el alcance, que tiene, la verdad, está muy genial, yo la vez que jugué, estaba dando disparos, del otro lado del campo, y haciendo bajas, entonces, está increíble, esta réplica, la verdad, y bueno, como pudieron ver, con la batería de 11, funciona mucho mejor, incluso, también, si ustedes quieren comprar, también lo que es el trazador, y el hidrogel fosforescente, por separado, también yo se los puedo conseguir, como pudieron ver, pues así es como se ven, por ejemplo, videos como los que hay en Tik Tok, ustedes han visto mucho, que también me preguntan bastante, por estas réplicas, me preguntan mucho, de que si tengo réplicas, que disparan luz, realmente no son réplicas, que disparen luz, cualquier réplica, puede volverse trazadora, lo que hace que dispare, el hidrogel así brilloso, es el trazador, que lleva en la punta, este es un accesorio, que la verdad, es un poco caro, y más aparte, necesitas el hidrogel, pero bueno, ese voy a dedicarle, un video amigos, a todo este tema, de los trazadores, de los videos de Tik Tok, pero ese bueno, va a ser otro video, que voy a hacer más adelante, ahorita, pues vamos a seguir checando, esta MK8, y bueno amigos, esta réplica, como les mostré, llegó en la versión color arena, y la versión color negra, y déjenme les doy, más o menos su costo, esta amigos, tiene el rango de precio, desde los 2,500 pesos, así lo más económico, hasta los 2,900, por muy cara, espero que no suba tanto, pero ahorita, como se están poniendo, los proveedores, de repente, nos dan unos precios, muy elevados, ya cuando vemos, ya nos subieron bastante, esperemos que no, entonces amigos, va a ser más o menos, el rango aproximado, y esto es únicamente, para entregas, en la Ciudad de México, para entregas personales, si ustedes quieren, que se les haga envío, a, yo lo puedo hacer, el envío, a todo México, esto es únicamente, para toda la República Mexicana, amigos, si nos ven desde otros países, una disculpa, únicamente estoy haciendo ventas, para todo lo que es, la República Mexicana, nada más, entonces, si ustedes son de la República Mexicana, y quieren adquirir, esta réplica conmigo, claro que si se las puedo enviar, amigos, pero sube el costo del envío, que son aproximadamente, 300 a 400 pesos, por muy caro, por paquetería, yo estoy manejando FedEx, la verdad es que, han entregado bastante bien, mis paquetes, ha funcionado muy bien, y bueno, ya saben, si quieren comprar la réplica conmigo, como se los mencioné, al principio del video, aquí les dejo todas mis redes sociales, pueden mandarme un mensajito, y nos ponemos de acuerdo, para la venta de esta réplica, y bueno amigos, pues ya, como les comenté, aquí les dejo todos mis contactos, si quieren comprar la réplica, directamente conmigo, que de igual manera, si ustedes la quieren comprar, con otro vendedor, no sé, en alguna página en internet, está muy bien amigos, son ustedes totalmente libres, de comprar a donde, más les guste, a donde más confianza tengan, que si la compran conmigo, pues estaría mucho mejor, así ustedes me ayudan, a seguir subiendo más contenido al canal, adquirir nuevas réplicas, para mostrárselas, y bueno, entonces amigos, dicho esto, quiero aprovechar, para agradecerles, porque, amigos, ya llegamos a los mil suscriptores, al canal, incluso creo que un poquito más, siguen subiendo amigos, entonces, muchas gracias, de verdad, porque ustedes se han tomado, la molestia de ver mis videos, de seguir el canal, de a lo mejor, de compartirla con algún amigo, la verdad es que, les agradezco mucho amigos, estoy muy feliz, y pues, me motivan la verdad, a seguir haciendo más videos, a seguir haciendo más contenido, y pues, ojalá que, nos sigan apoyando, sigan compartiendo el canal, con sus amigos, y si ustedes no están suscritos, suscríbanse amigos al canal, denle a la campanita, para que el día de mañana, pues seamos, tal vez dos mil, o tres mil suscriptores más, eso estaría muy, muy genial, y bueno amigos, pues vamos a seguir trabajando, este próximo 2023, haciendo más videos de réplicas, y de igual manera amigos, si ustedes les gustaría ver, algo diferente en el canal, alguna dinámica, no sé, algún video especial, yo estoy abierto, totalmente a sus comentarios, a sus opiniones, y claro, todas serán tomadas en cuenta, aunque no lo crean, leo todos y cada uno, de sus comentarios, igual si son buenos, o negativos, yo todos los tomo en cuenta, para mejorar en el canal, y bueno amigos, pues no me queda más que agradecerles, y pues invitarlos a suscribirse, y bueno, esto sería todo amigos, esto fue el canal MotorHell, nos vemos la próxima.